Estamos grabando, vamos a reaccionar al gameplay trailer del Hogwarts Legacy, que no he visto nada, así que mi reacción, la reacción que vayas a ver ahora es totalmente nueva, o sea, no tengo ni puta idea de nada del juego, he intentado evitarlo todo, 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 lo de Twitter, así que vamos allá, voy a desconectar las alertas, para que no nos moleste esto, chatbox, micro, alertbox, vale, desconectar las alertas, porque no quiero que esté viendo el puto esto, el puto gameplay, y que nos interrumpan aquí, vale, vamos allá, a ver qué tal, mucha expectación, muchos habéis dicho que es la hostia bendita, a ver qué tal, qué pasa tacillo, cómo estás, mi canal de secundario es maestro resubido, pero si pones aquí en el chat de Twitch, exclamación secundario, me parece que te tiene que salir un link, callos, madre mía, la Warner Bros. con Harry Potter se frota las manos, y se pone fina, eh, a pasta bueno te damos la bienvenida a Hogwarts Legacy, acabas de llegar al famoso colegio de magia y hechicería, con una habilidad única para manipular la poderosa magia antigua que se oculta en el mundo mágico, tendrás que descubrir qué se esconde tras el regreso de esta magia olvidada, y quién busca utilizarla para destruir a las brujas y los magos, ya que el destino de todo el mundo mágico podría estar en tus manos qué bajitos pero antes de empezar a estudiar magia y resolver estos misterios, debes crear la bruja o el mago que quieres ser vale qué guapo, tío cuando llegues a Hogwarts, se te asignará una de las cuatro casas del colegio, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin aleatorio cuando te instalarte en tu dormitorio, te reunirás con tus compañeros en la sala común, luego tendrás que asistir a clases y ponerte al día con todo, ya que empiezas tarde en Hogwarts, directamente en quinto año así que tú eres el nuevo estudiante en quinto empezarás tus estudios con clases de encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología y pociones, entre otras oh, hola, clase, por favor, bienvenida a las nuevas rosas en nuestro jardín ¿por qué comenzar? bienvenido al año 5 de Chant, ahora, este será un año crucial en tu educación en la arte de la charla como la ahora, estoy confiado, que tomaremos con la pasión y el requisito de este desafío la mejor manera de practicar es de duele, y comenzaremos con vosotros hora de hacer un bienvenido de Hogwarts, bienvenido atención puedes empezar no es malo para un comienzo no es malo para un comienzo aquí conocerás a tus profesores y aprenderás a lanzar hechizos, cultivar plantas mágicas, elaborar pociones y mucho más entre clases podrás explorar el castillo que bonito descubrirás mazmorras y pasadizos secretos así como puzzles desafiantes que tendrás que resolver mediante habilidades mágicas e ingenio la música, tío puede que hasta acabes en lugares emblemáticos que nunca antes habías podido explorar estamos a finales del siglo XIX quizá las salas comunes y las aulas te resulten familiares pero la mayoría de los profesores no, aunque puede que reconozcas algunas caras hostia, Nick conocerás a un grupo variopinto de brujas y magos talentosos en clase mientras realizas tareas extraescolares que forman parte de un plan de estudios especial diseñado para ayudarte a ponerte al día con los demás alumnos de quinto año a tu ritmo qué guapo, ¿no? ¿no? los duendes son superpoderosos aunque no lo parezca, eh el mundo mágico de esta época está lleno de peligros criaturas corrompidas por una fuerza mágica duendes poderosos y brujas y magos siniestros todos dispuestos a luchar incluso a matar para lograr sus metas de hecho hay una incómoda alianza entre duendes y magos tenebrosos me gusta que no se centre en Voldemort, tío o sea, un puntazo eso, eh, te lo digo es como Star Wars y unos Skywalkers, ¿sabes? ya era hora de que se desbancaran de eso, tío qué guapo, tío hola, loco pero bueno los enemigos tienen habilidades defensivas y ofensivas únicas como maldiciones explosivas, hechizos aturdidores, armas encantadas y más algunos te atacan directamente, otros te hechizan e incapacitan el R1 ahí, eh dominar el encantamiento escudo te permite desviar los hechizos y bloquear ataques directos contraataca con potentes encantamientos aturdidores que te permiten continuar con mayores combinaciones de hechizos los alumnos que mejor lancen hechizos dispondrán de muchas formas de aprovechar las debilidades de sus enemigos no hay HUD, ¿eh? por eso limpio la interfaz me habría molado verla, ¿eh? por eso coño hostia, buenísimo golpea con descendo achicharra con incendio y acaba con tus enemigos con diferentes remates hasta puedes usar la poderosa y misteriosa magia que no entienden tus profesores para abatir a los rivales más fuertes ¿que no entienden? ¿cómo? combina montones de hechizos para definir tu estilo de combate y codearte con los mejores duelistas de la historia hostia, pues no me parece malo el combate, ¿eh? no sé por qué, tío, está bien quizás la IA parece un poco estúpida, pero... me parece muy dinámico el combate, creo ¿cuántas cosas no? puedes usar los equipos por el mundo para ganar experiencia sube de nivel tus habilidades utilizando talentos que mejoran tus hechizos plantas y pociones para aumentar su poder decide qué talentos se adaptan mejor a tu estilo de juego para centrarte en tus tipos de magia favoritos también puedes obtener un botín, comprar o fabricar equipo mágico Para aumentar tus capacidades ofensivas y defensivas en combate Puedes mejorar y especializar el equipo Para disponer de mayores habilidades en tu estilo de juego ¡Pero cuantas cosas, no! Los hechizos no son tu única herramienta en combate A la vez que perfeccionas tus habilidades con la varita Puedes continuar con tu educación mágica en Hogwarts Y progresar en tu desarrollo como bruja o mago Elabora pociones que aumenten tu poder cuando necesites ayuda ¡Coñón! Cultiva y usa plantas mágicas en el campo de batalla Y mantén a raya a tus enemigos Incluso puedes liberar mandrágoras letales Para inhabilitar a los enemigos distraídos En clase de animales aprenderás sobre animales mágicos Con los que tal vez te encuentres en el colegio Y mientras exploras los terrenos del castillo Y de su entorno ¡Pero qué cojones! ¡Oh! ¡No! 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 Algunos alumnos que se convierten en amigos pueden enseñarte ciertas habilidades A medida que desarrollas relaciones con estos compañeros de clase Podrán acompañarte en tu viaje ¿Relaciones? ¿Cómo? Y con el tiempo conocerás sus historias ¡Esta es nuestra oportunidad! Natsai Onai es una valiente aventurera que busca la justicia Poppy Sweeting tiene buen corazón Y le encantan los animales mágicos Con los que conectan más que con los humanos ¿Qué pasa ahora? Sin miedo a los castigos o a romper las reglas Sebastián Sallow Un carismático Slytherin Con un perturbador secreto Conocerás a estos y otros alumnos al explorar las salas comunes Los pasillos entre clases Y las zonas de reunión habituales ¡Se ve muy bien, eh, tío! ¡No! ¡La sala de los menesteres! ¡No! ¡Se siente mágico, tío! ¡Me mola, eh! Uno de los mayores secretos de Hogwarts Es la sala de los menesteres ¡Hostia! Accedes a este espacio Que parece intuir lo que necesitas Y te lo proporciona Parece intuir ¿Cómo? Como tienes que ponerte al día Esta sala te ofrece un espacio Para sembrar y cultivar plantas Elaborar pociones Y mejorar tu equipo Hostia, tienes que esperar a que pase el tiempo, ¡loco! Un servicial elfo doméstico llamado Dick Te ayuda a descubrir viveros Para alimentar tu propia colección de animales mágicos Dick isn't sure Bueno Puedes personalizar este espacio Para reflejar tu personalidad ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Que he puesto una casa? ¡Ay, el gato! ¡Ay, la hostia! ¿Cómo, cómo? ¿Que va a ser hipogrifo? ¿Cómo? No todo lo que necesitas para tu aventura Se encuentra en Hogwarts Visita el cercano pueblo mágico de Hogsmeade Donde encontrarás cantidad de tiendas y vendedores Con los suministros que necesitas ¿Qué? Desde ingredientes para pociones y recetas Hasta semillas de plantas mágicas Y todo tipo de equipo ¿Pero qué cojones? Pero Hogsmeade también tiene sus peligros Un grupo de brujas y magos tenebrosos Alentados por la agitación de los tiempos Deambulan por las aguas No me esperaba esto, tío No me esperaba esto para nada, tío Deberás evitarlos o derrotar A medida que explores Verás que el mundo que rodea a Hogwarts Está lleno de actividad Maravillas y zonas de un interés inusual ¡Qué bonito! Según avance el curso escolar El dinamismo de las estaciones y el clima Llenará el cielo de rayos o de luz solar O cubrirá el suelo de nieve o lluvia ¡Oh, Dios mío! Hay aldeas mágicas repartidas por la campiña Cada una con vendedores y residentes Que tienen historias que contar Y misiones en las que podrían necesitar tu ayuda ¡Pero qué cojones! Presta atención a los encantadores puzles mágicos Que podría haberlos diseñado el mismísimo Marlene Cuando estudió en Hogwarts Pero qué ambicioso parece el puto juego, ¿no? Animales mágicos deambulan tras los muros del castillo A algunos los ha corrompido una misteriosa magia oscura Otros corren peligro por los cazadores furtivos y sus trampas Si tienes piedad, puedes rescatarlos y curarlos en la sala de los menesteres Pero también hay peligros en el mundo que escapan a tu entendimiento Las mazmorras y las cámaras esconden terribles amenazas Pero también recompensas incalculables Ten cuidado al explorar Ya que podrías acabar en caminos Aún más oscuros A la quedabra que dice loco Haz nuevos aliados Aventúrate por un paisaje nunca visto Descubre viejos secretos Combate amenazas místicas Aprende misterios ya olvidados Conviértete en la bruja o el mago que quieres ser Y deja tu huella en el mundo mágico Aquí En Hogwarts Legacy No me lo puedo creer Con el puto hipogrifo, tío ¡Joder! ¡En invierno! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sale en invierno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que sale en invierno! ¡Pero no se iba a 2023! ¡Que sale en invierno! ¡La puta que me parió! ¿Qué cojones? ¿Pero cómo va a mover esto la Switch? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento ¿Pero cómo va a mover esto la Switch? ¿Cómo va a mover esto la Switch, tío? O sea, a ver, a ver, un momento Volvemos otra vez a repasar esto, ¿vale? O sea PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X Xbox One PC Y Nintendo Switch ¿Pero cómo va a mover la Switch esto? ¿Cómo va a mover la Switch esto, tío? ¡Hostia, Pedrito! ¡Hostia, Pedrito! ¡Hostia, Pedrito! El invierno se acaba en febrero Pero a ver, un momento, un momento, un momento Pero a ver, a ver, a ver, un momento A ver, primeras impresiones Bueno, a ver Venimos de muchos E3, ¿vale? Venimos de muchos gameplays engañosos Sabemos todos a ciencia cierta Que Que A veces los gameplays están vitaminados Las cosas se ven mucho mejor de lo que luego son Pero bueno Ojo No me puedo negar a mí mismo Que yo pensaba que el juego sería más lineal Y he visto Mucha libertad de movimiento Que puedes ir con escoba donde te dé la gana Lo del puto hipogrifo Hola Lo de la sala de los menesteres Lo de Homesmaid Lo de explorar Hogwarts O sea Que aunque Hogwarts parezca un sitio pequeño Roy un castillo Que tú sabes la de habitaciones Que puedes ver ahí O sea Se van a currar un montón de habitaciones Para que puedas entrar Se van a currar Se van a currar todo eso Hostia Puede ser muy top esto, eh Solo espero que no peguen de ambiciosos Porque hacer tantas cosas Y que todo funciona No es fácil Eso es una de las cosas Que iba a comentar ahora Es decir Se ve muy grande Se ve muy ambicioso Lo de las mazmorras Nos tienen que comentar Que van a ser Mazmorras fijas Mazmorras de estas aleatorias Tipo Como la de Lades ¿No? La de Rock Rock like Me parece que es Muchas gracias Tacillo guapo Maestro teniendo mucho orgasmo Pues gracias por esos 14 mesacos Hermoso Hay que ver Si eso va a ser Un rock like De estos tipos Que se van a generar Automáticamente O que van a ser fijas Tipo las del Elden Ring O que onda, ¿no? Va a ser un Elden Ring Pero para niños Pues oye Yo, ¿qué quieres que te diga? Lo he visto bastante fino, eh Si que este toque el combate O sea El combate está guapo O sea No me ha desagradado ¿Vale? El tema de los combos Con la varita El tema de que puedas Agarrar rocas O objetos Y tirarlos El tema de los De los fatalities Me ha gustado El único problema Que le he visto Y que habéis comentado por ahí Es el tema de que Como Cuando hay mucha Muchos enemigos Eh No he visto una inteligencia artificial Muy refinada ¿Vale? Es decir Me da la sensación De que es el típico juego Que si te lo pones en difícil Lo pasas mal Pero porque te hace mucho daño No porque sea un juego Super retante, ¿no? Pero hostia Eh No sé, tío Me ha dado muy buena vibra En general No me lo esperaba así No me lo esperaba tan grande O sea, es que el juego Se ve como muy grande, ¿no? O sea, los puzles Que puedas tener Tu propia casa La sala de los menesteres Lo de los animales Que ha dicho por ahí Eh El tema de las clases Con las pociones Las habilidades Que puedas interaccionar Con personajes El que puedas Cambiarte de De outfit El que puedas Personalizar a tu personaje Lo de la casa Imagino que será aleatorio O te dan algún tipo de test Yo creo que Esto no puede ser aleatorio Eso tiene que hacerte Algún tipo de test En plan A lo mejor son cuatro preguntas Donde dependiendo De lo que elijas Serás Gryffindor Happelfath Ravenclaw O Slytherin ¿Sabes? Un poco como los Los test Estos que puedes encontrar En la página oficial De Wizarding World ¿Sabes? Hostia, no sé Me ha dado muy buena vibra Tío No sé, la verdad Lo único negativo Que le puedo sacar Es que gráficamente cumpla Supongo que habrá Versión rendimiento Versión fidelidad O sea, imagino que habrá 60 FPS o 30 FPS En las consolas De nueva generación No sé Sinceramente No tengo ni puta idea De cómo va a mover esto Una Nintendo Switch Te lo digo de verdad O sea, evidentemente Puede escapar muchas cosas Pero cuántas cosas Vas a capar Para que lo mueva esto Una Switch Y luego también está El tema de Que la banda sonara muy bien El gameplay en general Bastante bien O sea, nada del otro mundo Porque al fin y al cabo Es una aventura en tercera persona Pero es lo que ha dicho Me parece por ahí No sé quién lo ha dicho El tema de que Es como un Red Dead Redemption Pero Harry Potter Oye, yo te lo compro, eh Te lo compro perfectamente O sea Un mundo abierto Estilo Harry Potter De este palo Te lo compro A lo mejor no es tan excelente Como el Den Ring ¿Vale? Ni como el Breath of the Wild Pero tío Con ver O sea Partamos de la base Partamos de la base Que los juegos que hemos tenido De Harry Potter Sí Estaban tope guapos El de Harry Potter La pelea de Feroz of Fall Es el que todos hemos jugado más Pero coño Comparado con eso Este juego es Crema Crema de la buena ¿Me explico? O sea Comparemos los otros juegos De Harry Potter O sea Una puta mierda Al lado de este Ya te lo digo O sea Este tiene que hacerlo muy mal Como para que echemos de menos Esos juegos O sea Tiene una pinta cojonuda No mostraron el Quidditch Yo creo que va a haber Quidditch Yo creo que va a haber Quidditch Yo una cosa te voy a decir Lo más Lo más jodido De este juego Lo que más miedo me da Y espero que no lo hagan Esto es lo más importante Es que metan Micropagos Y mierdas Porque yo por ahí He visto Opciones Lo de las mejoras Y lo de los trajes Y tal No quiero Malpensar Y llegar a la conclusión De que van a haber Micropagos No quiero llegar a esa conclusión Pero podría meterlo ¿Eh? Tipo ¿Quieres una varita más guapa? Micropago ¿Quieres un No sé Una especie de Edición limitada De un traje de Dumber O lo que sea Micropagos No sé No sé No lo sé tío Me da la sensación De que o sea Es un juego Que además Puedes ir ampliando mucho Con DLCs Que si son de pago Se entiende perfectamente Pero le pueden meter Contenido de pago Perfectamente Y no sé No sé tío Eso es lo que más miedo me da Pero en general El juego se ve genial En lo que es el gameplay La historia me ha sorprendido Que sea lo de los Lo de la rebelión De los duendes Que sé que he dicho Lo de Voldemort Pero con lo de Voldemort Puedes ir a lo de Voldemort Puedes ir a lo de Grindelwald O sea Que no haya un mago tenebroso De fondo Es lo que quería decir antes ¿Sabes? O sea ya sé Que para esa época Seguro 19 Que lo que ha dicho Voldemort No estaba vivo Creo Y Grindelwald Tampoco Es que no sé Ahora las fechas No estoy muy puesto Pero Grindelwald No sé cuándo nació Pero Que sea algo Que no sea un mago oscuro Me gusta O sea sí que habrá Magos oscuros Eso sí Que se ha visto Aliados con los duendes Pero No sé En ese sentido Me gusta que sean duendes Además los duendes Ojo que son muy poderosos Los cabrones O sea poca broma Ya lo has visto Que pueden invocar cosas Y tal Es más se le quitaron las Creo que lo habían dicho Por ahí en el chat también Que les quitaron las varitas Porque eran muy poderosos Y eso es verdad Sí sí Están chetaísimos los duendes O sea Fijaos en las películas Dobby O sea Chasquea los dedos Y hace lo que te salga De los huevos Lo que pasa es que Como está Con el tema este De que es un esclavo Pues bueno En ese sentido Lo tienen jodido Pero no sé tío Tienen muy buena pinta O sea Tengo muchas ganas De No sé Tengo muchas ganas De darle caña La verdad O sea pinta muy bien Tengo mucho miedo En ese sentido En general Que se haga todo mal Pero Hostia O sea Me molaría mucho Que saliera bien Y que sea un puto juegazo La versión de Switch Puede ser una cloud version Como la de Guardianes Yo No sé Falta que confirmen Pero sí Lo más lógico Sería que fuera una cloud version Pero bueno Podrás elegir ser Mago luminoso O oscuro Es decir Habrá decisiones Que afecten en el juego ¿No? Bueno A mí eso es lo que ha dicho De que puedes escoger El mago que quieras ser ¿No? O sea que entiendo Que de alguna forma Dependiendo de lo que hagas ¿No? Imagino que habrá misiones Que si eliges lo chungo Obliges lo Lo luminoso Serás una cosa Serás una cosa u otra Tipo más effect ¿No? Hostia No sé tío Muy buena pinta Me mola eh Me mola mucho Me mola mucho Bueno nada Como es todo para Youtube Pues oye Deja tu un like Si te ha gustado La reacción Y la opinión Y nos Estamos en Twitch Bastantes días a la semana Te dejo mis servidores de Discord Para que Para que le eches un ojito ¿Vale? Así que Chao chao Que vaya muy bien